Con diversas actividades, el barrio 9 de octubre celebró un año más de fundación de la mano con funcionarios del gobierno local y líderes comunales que hicieron posible la conformación de esta comunidad. Darles las gracias a la alcaldía que me tuvieron en cuenta, con lo mucho que me colaboraron y también darles las gracias al barrio porque pobremente logramos conseguirlo en la misa. El tema estuvo acompañado por el gobierno local, representado por la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Desarrollo Comunitario. Venimos acompañando esta gran festividad del barrio 9 de octubre, toda vez que en su cumpleaños número 29 hemos querido acompañarlos con actos bastante simbólicos, actos sobrios pero significativos que de manera cultural venimos recreando al barrio 9 de octubre en su celebración. La actividad fue del gozo y disfrute de la comunidad que espera realizar un evento mayor en el 2014 cuando cumplan 30 años.